así va progresando el puente aquí que conecta el 225 en la port con el 10 en el área de channel view que va rumbo para bayton pueden ver ahí están trabajando y van avanzando vean los otros vídeos amigos ya tengo otros vídeos ahí donde he mostrado más o menos cómo está trabajando el puente me da nervios aquí no puedo titubear mucho que voy en el puente y es solo de dos carriles bien apretado como puedes ver aquí no hay espacio ni para orinar mano si quieres pararte a la orilla a sacar el aire libre para orinar no vas a poder no hay ni espacio ok y mira la altura ya les he mostrado es bien alto el puente es bien altísimo con cuidado tengo que tener cuidado porque es bien peligroso para demostrar a ustedes estas imágenes yo le estoy volteando a ver ojalá que esté grabando bien no estoy quitando la vista de enfrente como estoy tomándolo por garantizado que le estoy grabando como pueden ver ahí va mira ahí está la otra conexión ahí está vacío todavía no han conectado pero ahí van avanzando poco a poco este puente supuestamente va a ser más grande más ancho no sé cuál es la idea si este lo van a hacer de cuatro carriles van a abrir ahí y solo va a ser una vía y aquel de la otra vía de regreso o a la que así sea o de tres carriles y que pongan espacio no para que sea para orinar como digo algunos que quieren hacer pupo cagar como dicen vulgarmente algunos por ahí a la orilla del freeway verdad ahí vamos amigos miren hay basurero hay basuras están cortando los árboles para las construcciones y aquí se paga amigos que se paga houston bama ya hice un vídeo que anduve por allá por bama por ahí paso cuando voy para luisiana por ahí se pasa y ahí están los tanques de gasolina y ahí está un policía bueno ya pasamos el retén de policía que estaba ahí son tanques de reserva de petróleo son grandes tanques estamos en el área petrolera aquí en la por y en channel view ahora vamos a agarrar el 10 que vamos rumbo a bama y ahí está el 10 a oeste que va rumbo a houston ahí van a ver estamos lejos andamos lejos de allá estamos por otros lares miren ahí está estamos lejos de casa amigos así me toca lejos pero ahí andamos en chinga y de volada terminamos ¿no? las 5 horas de trabajo, 4 horas ayer solo trabajé como 3 horas de trabajo creo 2 horas estaba despacio el día un rígito que está por ahí para ir a pescar mira después ir a pescar uno y tanques se están buscando tanques ahí están mira los tanques amigos para otro sheriff para otro policía aquí a la orilla del del freeway hoy en la mañana me agarró bastante tráfico cuando fui a dejar a mi hija a la escuela había bastante tráfico ahí está también el área de channel view para que no crean que les miento aquí está la sheldon road estamos en el área de channel view ahora vamos para bayton vamos a ir a entregar una cosa en bayton y también vamos a venir de regreso pasando por highland highland que antes de llegar a bayton cedar lane bayon drive ahí está la cedar lane motel highway 6 motel 6 aquí andamos de rápido y furioso amigos con usted grabando y haciéndole otro video más aquí en la ciudad de houston y sus alrededores en las afueras de houston texas aquí haciendo video amigos wow me acaba de golpear algo ahí la windsor ya me la tienen todo quebrado la windsor nueva ya le he metido bastante mi amigo yo corro bastante a los que no crean creo que ya voy a tener tres años con esta venta o dos años y medio creo que dos mil dieciocho eso estamos en que veinte veintiuno si ya tres años voy a tener con la venga amigo y mire en tres años le he metido treinta y ocho mil por ahí millas por año y nuevecita está a la vez en tres años me da no sé qué porque debo un pijo dinero en ella todavía yo le he metido ciento trece mil millas con la dios que me dure un buen rato la transmisión y el motor más que todo las otras cosas son desgaste que después se van a estar arruinando también pues le echo aceite sintético ahí mire ahí está él se lo echo en quick care justamente ellos me cambian ahí le ponen ellos cuando le tocan me toca cambiar a los ciento catorce mil siete setenta estoy en siete trece mil miren ya al rato me toca y le cambié miren la temperatura está bonito día precioso día yo me pongo mis lentes y aquí disfrutando de la vida manejando en estas carreteras paseando amigos paseando aquí haciéndole video a ustedes quienes le gustaría andar paseando quienes le gustan algunos no le gustan manejarse pero es una cosa bonita se siente la aventura se siente la aventura andar en la calle paseando manejando disfrutando peligroso pero así nos gusta vamos a pasar aquí vamos a pasar aquí en Crosby Lichport Road como pueden ver ya vamos entrando a Baytong vamos a pasar el San Jacinto River este es el río San Jacinto que vamos a pasar ahorita estamos a la izquierda el río San Jacinto amigos a la izquierda en el bar vamos a ir apurándonos a ver que onda con este de enfrente que se metió Vamos a cambiar de carril, correr la vía. Ahí está construyendo, mira. Está arreglando la calle ahí, mano. Fitter Road, va a quedar bien bonito. Y van a haber más construcciones, amigos. Se aprobó, ¿no? Bueno, hay no sé cuántos billones de dólares que aprobó el presidente Biden. Ya lo firmó, ya es ley para la construcción de carreteras aquí en el país, la infraestructura. Van a comenzar a remodelar carreteras más, los puentes. Hay dinero más para las escuelas. Más dinero para las escuelas, imagínense. Estas escuelas están bien bonitas en este país ya. No hay que tanto más hacer y cómo desperdician dinero en las escuelas aquí. La mayoría de nuestros clientes, como ahorita en Highland, es una escuela donde voy a ir. Ordenan cosas como loco. Así es, señores. Hay billones de dólares. Van a arreglar los aeropuertos y todo eso. Va a haber dinero para... Van a comenzar a remodelar más aeropuertos. Hacerlos más modernos, ¿sabes? Que es, los aeropuertos por todo el país. Está bien. Eso me gusta. Me gusta la idea que aprobaron el dinero para las carreteras. Ahora las escuelas también. Hay muchas escuelas que sí necesitan hacerse más grandes, más nuevas, porque hay más gente. Acuérdense que están naciendo más niños. Nacen más niños de los que mueren. Más con la comunidad hispana que está viviendo este país. Los latinos tienen bastantes hijos, mano. Pero van a ver más niños también. Así es. Bueno, ahí está la gasolinera más grande. Era la gasolina más grande en el país, casi, ¿no? La Boki. Ya le vi yo, son no sé cuántas, ciento y pico de pompas para echar gas. El otro día me paré a llenar gas cuando iba para Bomo. Y se llena, hermano. Cómo se llena, ¿eh? Mira, ahí están los dealers de autos. Hay unos que tienen autos, otros no tienen. Son suerteros. Hay algunos dealers que están vacíos. Aquí ya nos estamos saliendo en la Gat Road. Vamos a irnos ya amarrando este video, ya cerrándolo. Vamos para... Me siento como cuando el avión va a aterrizar, hermano, que va en chinga. Ya después va bajando la velocidad en el aire, ¿no? Para aterrizar. Se siente ya el ruido. Comienza a bajar las... Algo que tienen ahí abajo en las alas, ¿no? No sé qué es, pero... Si usted se fía, comienza a estar parando el viento. Allá está Hooters. Ten rico las... Las alitas de Hooters. Red Wing. No crea que es de comida, ¿eh? Red Wing es una marca de zapatos, de botas. Que es Red Wing. Alas rojas. Allá está la famosa Panda Express. Que está por todas partes. En Centroamérica también ya. Bueno, amigos. Nos despedimos de este video, ¿ok? Denle like. No se olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho. Pero si ya lo hizo, gracias. Y si no lo ha hecho, este es el momento preciso de hacerlo. Y que Dios me lo bendiga. Donde quiera que usted se encuentre. Chatito. Que baila mambo y baila salsa. Hasta pronto. Nos vemos en el espejo del chatito. En el otro video. Y a la bye.